Doctor, ¿cuál es su rol en el juicio? Bueno, mi rol en el juicio fue una presentación de asistencia por pedido de la niña víctima, que fue un pedido el año pasado, en el cual tuve que hacer una consulta en la Procuración para presentarme y autorizarme, porque en el Código Procesal Penal nuestro no permite a los asesores estar presentes en el juicio. Pero es un juicio oral y abierto, y bueno, por pedido de la niña y de los padres, un poco para estar en representación de la niña, estuve ahí trabajando con el Fiscal Arcomano, que formamos parte del Ministerio Público. Se representaron todas las garantías del debido proceso y en definitiva a mí me interesaba que no se vulneraba más de lo que ha pasado a la niña en cuanto a su dignidad y demás, pero bien, me pareció correcta, ordenada, bien, vamos a esperar los alegatos y después la sentencia. A mí me parece que en Argentina estas cuestiones de juicios orales y demás se va a tener que empezar a respetar y empezar a implementar la figura de algún abogado especialista que ya está en la ley, está en la Convención de los Derechos del Niño en cuanto a garantía de un periodo proceso igual que los adultos, porque en definitiva es un ser humano y merece tener el derecho igual que todos. La familia está dolorida por todo lo que ha pasado y demás, el sufrimiento en este tipo de cuestiones no se puede revertir. Pero bueno, está muy ansioso, vamos a ver qué pasa. ¿Ella está estudiando? Sí, sí, está estudiando, estamos tratando entre todos de sostener la situación con un tratamiento psicológico, con el servicio local desde el principio, junto con un equipo, apuntalando lo que corresponde con la ley, y nos ampara y nos delega. Pero bien, está saliendo adelante. Yo creo que a medida que pase el tiempo las cosas se van a ir acomodando. ¿Cuál es la pena que podría corresponderle, de acuerdo a la figura de la acusación fiscal, a estos imputados? Las penas pueden variar. Yo no soy partidario de dictar alguna pena, porque hay varios delitos que se están estipulando, pero no me corresponde a mí hablar de ese tema. A mí me parece, mi función fue preservar quizás los derechos de la niña y nada más. Hoy, para mí, la pena, en definitiva, seguramente va a estar más en castigo a los adultos que en beneficio de la arena. Me parece que va a ser indistinta. Va a ser una garantía, quizás, la que sea, para la tranquilidad de la familia, pero nada más. No quiero arriesgar alguna pena, porque hay varios delitos que se están en juego y no quiero hablar de ese tema.